¡Hola niños! Hoy veremos como Danny Dog y Peppa Pig se van de vacaciones. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Buenos días Peppa! ¡Hora de levantarse! ¡Venga, a desayunar! ¡Buenos días Mamá Pig! Hoy viene Danny Dog así que esperaré por él para desayunar. ¡De acuerdo Peppa! ¡A cocinar! ¡Uy Peppa! Acabo de acordarme de que no queda fruta. ¿Irás a por ella al supermercado? ¡Oh sí! ¡Por supuesto! ¡Yo iré! ¡Enseguida! ¿Sirven manzanas? ¡Oh claro Peppa! ¡Coge todo lo que quieras para desayunar! ¡De acuerdo! ¡Traeré un montón de cosas! ¡Muy bien Peppa! ¡Na na na na! ¡Aquí está el supermercado! ¡Perfecto! A ver qué voy a comprar. ¡Hola Peppa! ¿Qué tal el día? ¡Qué temprano has venido! ¡Oh sí! Tengo que comprar un desayuno porque Danny Dog va a venir a desayunar a mi casa. A ver, tendré que coger un poquito de fruta. Estas manzanas son estupendas. ¡Y ese yogur! ¡Genial! ¡Me llevaré todo esto señorita! ¿Crees que esto le gustará a Danny Dog? ¡Oh claro Peppa! ¡Seguro que le encantará! ¡Las manzanas son recogidas de una granja ecológica que se encuentra en la ciudad! ¡Y los yogures también son elaborados desde allí! ¡Seguro que a Danny Dog le encantará este desayuno! ¡Ya lo verás Peppa! ¡Buena elección! ¡Aquí tiene el dinero! ¡Genial! ¡Estupendo Peppa! ¡Nos vemos el próximo día! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego señorita! ¡Genial! Creo que he acertado con este desayuno. A ver si le gusta a Danny Dog. ¡Hala Mamá Pig! ¡Ya he llegado! ¡Mira cuántas cosas he traído! ¿Crees que le gustarán? ¡Oh claro Peppa! Estoy segura que a tu amiguito le gustará el desayuno. Voy al salón mientras desayunáis. ¡De acuerdo! ¡Desayuno listo! Solo falta que llegue Danny Dog. ¡Ay! ¡Cuánta comida para mí solita! Como tarde mucho me la comeré. ¡Hola Peppa! ¡Hola Danny Dog! ¡Eh! ¿Puedo dejar aquí mi maleta Peppa? Aquí no molesta ¿verdad? Me sentaré para desayunar. ¡No! ¡Ay! ¡No molesta Danny Dog! ¿Pero por qué traes una maleta? ¡No lo entiendo! Después de desayunar me voy de vacaciones a la granja del Abuelo Dog. ¡Oh! ¡Qué divertido! Yo también querría ir a la granja del Abuelo Dog. ¡Oh! Pues el Abuelo Dog te ha invitado Peppa. ¡Oh! ¿De verdad? ¡Genial! ¡Será súper divertido! Pero antes tienes que decírselo a Mamá Pig. ¡Oh! ¡Sí! ¡Claro! ¡Se lo diremos enseguida! ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! ¡Por supuesto! ¡Danny Dog nos lo pasaremos muy bien! ¡Hola niños! ¿Qué tal estaba el desayuno? ¿Os ha gustado? ¡Ah! ¡Sí Mamá Pig! ¡Nos ha gustado mucho los dos! ¡Por cierto! ¡Quiero ir a la granja del Abuelo Dog! ¡Oh! ¿Y cuándo quieres ir Peppa? ¡Pues quería ir hoy mismo con Danny Dog! ¿Qué te parece Mamá Pig? Bueno me parece buena idea porque el Abuelo Dog os enseñará muchísimas cosas. ¡Eso creía! ¡Pues voy a hacer las maletas Mamá Pig! ¡Muy bien Peppa! ¡Pero tienes que prometerme una cosa! ¡Te vas a portar muy bien con el Abuelo Dog! ¡Sí! ¡Claro! ¡Obedeceremos al Abuelo Dog! ¡Perfecto! ¿Ya habéis terminado la maleta Peppa? ¡Ah! ¡Sí! ¡Hemos terminado! ¡Ya nos podemos ir! ¡Hasta luego! ¡Portaros bien niños! ¡Hola niños! Como veis si os portáis bien en casa vuestra mamá siempre os dejará hacer nuevas actividades con vuestros amigos. Y ahora la pregunta ¿Qué fruta ha comprado Peppa Pig en el supermercado? Y contadme también en los comentarios cuáles son vuestras frutas preferidas. ¡Nos vemos en el próximo vídeo chicos! ¡Adiós!